Vamos ahora a Samaná, donde residentes de varias comunidades del municipio de Las Terrenas piden el traslado del vertedero municipal de allí. Ellos aseguran que esto ha causado enfermedades principalmente en los más pequeñitos y en los envejecientes. Starling Carela nos habla de lo que pasa. Tras denuncias realizadas por comunitarios de las comunidades La Granja y el Come Pan de este municipio de Las Terrenas, por la gran humareda que aqueja estas comunidades. Lo hemos trasladado al vertedero municipal y precisamente hemos comprobado en las condiciones que este se encuentra. En la mañana y en la noche tenemos mucho humo, queremos que por favor, que el síndico prometió aquí en La Granja que iba a resolver el problema del vertedero, que lo iba a cambiar, lo iba a llevar a otro lugar. Entonces nosotros estamos esperando en esa promesa que el síndico no hizo. Yo mismo me aprieto, a mí mismo me hace daño eso. Que resuelvan, que sean responsables con lo que dicen y que resuelvan. El humo del vertedero nos está afeitando muy mal, porque nos está dando como una asfixie. Cuando ese humo se riega, eso es lo que da una asfixie. Y todo es una toa, una toa, una toa y eso nos está haciendo muy mal. Bueno, los niños corren más peligro, porque es que los niños también se aprietan. No, gracias a Dios. Aquí en la casa no tengo, pero tengo dos nietos allí que también le hace más, a uno le afecta la garganta. Aquí nosotros estamos viviendo una situación crítica sobre eso. Tienen que tratar de ayudarnos en eso, porque ese vertedero hay que moverlo de ahí. Porque a nosotros prácticamente los moradores de aquí nos afectan mucho en eso. Los niños enfermos todo el tiempo, ya usted sabe, con esa gripe que eso no se les quita. Ahora mismo el humo no nos dejen para los muchachos, eso es un mosquero. Una gripe que no se sabe, la garganta no se le sana a la gente del humo. Hoy mismo amanece el humo, que en el comepán fui yo y había humo todavía. Que se pongan las pilas, que mira a ver lo que ellos van a hacer con esto, si no, nosotros vamos a tener que hacer algo nosotros. Son muchas contaminaciones, muchas bacterias. Los niños, bueno, viven en una sobra de vida, los hospitales viven llenos, porque esas contaminaciones se le van a los pulmones a nosotros y a los niños también, porque imagínate. Por su lado, el alcalde Ale García York, de este municipio de Las Terrenas, expresó que están tomando todas las medidas de seguridad y prevención para controlar esta situación. Básicamente sabemos que el ayuntamiento de Las Terrenas es un ayuntamiento, igual que otros más, que funcionan con recursos un poco limitados, pero aún así, nosotros como ayuntamiento estamos tratando de dar sobre todo lo que es el mantenimiento al vertedero, porque básicamente tenemos que, lo que estamos tratando de hacer es que, por lo general, toda la semana enviamos unas retropalas allí al vertedero, y tratamos también de colocarle cierto material, como lo llamamos nosotros comúnmente desde Caliche, para nosotros poder sofocar un poco ciertos momentos en que ha presentado ciertos incendios. Desde el municipio de Las Terrenas, provincia Samaná, Starling Carela, NCDN. Gracias, Starling.